¿Cómo puedes hacer que tus aplicaciones ocupen la pantalla completa del dispositivo aprovechando tanto la barra de estado como la barra de navegación? Es posible que cuando hayas intentado desarrollar una aplicación en Material 3, tu objetivo fuera conseguir algo como esto y la realidad es que cuando creas un proyecto desde cero se parece bastante más a esto. La razón es que la plantilla de Material 3 que utilizamos no tiene aplicado el código necesario para que tanto la status bar como la navigation bar de la parte inferior formen parte del canvas sobre el que puede pintar nuestra aplicación. Para hacer esto hay que seguir una serie de pasos que te voy a enseñar en el vídeo de hoy. Lo primero que quiero que entiendas es que Material 3, el sistema de diseño de Google, por defecto plantea que utilicemos la pantalla completa para pintar nuestra app y que no haya diferencia entre la status bar, la navigation bar, la top up bar de nuestra aplicación. Todo debería estar perfectamente integrado y funcionar en conjunto. Pero esto requiere de cuatro pasos que te voy a enseñar hoy y de entender el concepto de los insets. Así que de todo eso vamos a empezar a hablar ya mismo. Imagina que tienes un proyecto como este, que es el proyecto que estamos desarrollando en la formación de Architect Coders, donde tenemos un listado de elementos sobre los que podemos hacer scroll. Y luego tenemos aquí arriba nuestra status bar del primary color y la navigation bar que es esta de aquí abajo está totalmente en negro. Lo que nos gustaría es que nuestra aplicación se pueda expandir y que la status bar tome los colores de la top up bar y la parte de abajo sea transparente y los elementos se puedan ver a través de ella. Para hacer esto, como te comentaba, necesitamos hacer cuatro pasos. El paso número uno consiste en cambiarle el color a la status bar. Por defecto, ese color se le está dando en el tema de Compose y necesitamos cambiarle ese color, en particular ponerle un color transparente. Para ello, si nos vamos al fichero theme, esto está exactamente igual que como cuando creas un proyecto desde cero, verás que tienes esta parte aquí. Un side effect que está modificando el color de la status bar. En particular, le está poniendo el color primario. Así que aquí lo que tenemos que hacer es ponerle un color transparente. Para ello, simplemente hacemos color.transparent y lo convertimos a RGB, que es el formato que necesita esta property de la window. Fíjate que ahora ya la status bar está usando un color transparente, pero nos pasa una cosa y es que no podemos ver los iconos porque estaban en blanco. Recuerda, si yo deshago esto lo podemos ver. Todos los elementos de la barra de estado están en blanco y por tanto con la toolbar transparente, si nuestro tema es el claro, no se ve. Esto se configura aquí en windowCompat, getInsetsController y le cambiamos la apariencia de la status bar. Aquí le estamos diciendo si la apariencia de status bar es light o es dark. Y para ello se está utilizando el argumento darkTheme que indica si estamos utilizando el tema oscuro en ese momento o no. ¿Por qué? Porque el color primary era oscuro y para que se vieran los iconos tenían que estar en color claro y por tanto iría al contrario de lo que dicta la lógica, que es que en el tema claro los iconos deberían ser oscuros. Por tanto, simplemente para cambiarlo tenemos que invertir aquí la condición. Y fíjate que ahora ya sí se ven los iconos. ¿Pero qué pasa si ahora lo cambiamos al tema oscuro? Si le damos aquí a darkTheme, veremos que aquí estamos teniendo un problema porque todavía no se está aprovechando la parte de la status bar. Realmente antes se veía porque el fondo de la ventana de cualquier aplicación es de ese color, pero ahora cuando lo hemos cambiado al tema oscuro el fondo de la ventana sigue siendo claro y no podemos ver cuáles son los iconos que están aquí. Esto lo solucionaremos en el tercer paso, pero ahora vamos a ver el segundo paso. Necesitamos configurar nuestra Activity para que ajuste su tamaño cuando el teclado virtual aparezca. En este ejemplo en particular no vamos a ver ningún problema porque no vamos a utilizar el teclado, pero en aplicaciones que utilice el teclado podríamos llegar a tener problemas si no lo usamos. Así que es recomendable activarlo. Para ello nos vamos a el Android Manifest y en la Activity, que en principio será la única Activity de nuestra aplicación, pero si tienes más tendrás que hacerlo en todas, vamos a añadir la propiedad Android Windows Soft Input Mode a Just Resize. Esto lo que va a hacer es eso exactamente. Cuando el teclado aparezca, nuestra Activity contará como área de pintado exclusivamente la parte que el teclado ha dejado visible. Esto también ayudará a que el teclado no se monte por encima de Text Fields y elementos sobre los que podamos hacer input y podamos verlo a la vez que lo estamos escribiendo. Una vez que tenemos esto, pasamos al punto 3, que consiste en decirle al Activity que utilice todo el área de pintado, desde la parte de arriba de la pantalla hasta la de abajo, incluyendo las barras de navegación. Esto en realidad también es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es irnos al Activity y antes de todo lo demás, llamar a la función Enable Edge to Edge. Aquí incluso, si nos interesa, podemos configurar el estilo de la Status Bar, la Navigation Bar, aunque hay algunas cosas que es posible que solo funcionen con las vistas clásicas y no con Compose. Con esto ahora, si relanzamos nuestra aplicación, veremos que ahora sí ocupa todo el espacio disponible desde arriba hasta abajo. Si te fijas, los elementos no están pasando por detrás de la Navigation Bar de abajo, pero esto lo solucionaremos más adelante. Si cambiamos al tema claro, veremos que también funciona de la misma forma y también tiene el mismo problema aquí abajo. El cuarto paso consiste en jugar con los insets para que consigamos el efecto deseado. Esta es quizá la parte más avanzada y en la que nos vamos a detener un poco más porque tenemos que entender cómo funcionan los insets. Los insets, lo que le dicen a nuestro layout, es cuál es la parte que podemos utilizar para pintar y cuál no, porque si no incurriríamos en tapar barras de estado y cosas de este estilo. Aquí si te fijas, lo que he hecho es que he cambiado un poco la home screen, ya que tanto la Top Up Bar como el Scaffold hacen un poco de magia con los insets, pero quiero que veamos qué es lo que ocurre cuando configuramos la Activity a pantalla completa y ponemos un Composable cualquiera como este Lazy Vertical Grid. Lo que estamos viendo aquí es que tanto la Status Bar como la Navigation Bar de la parte inferior se ven tapadas por los elementos de UI. Esto en ocasiones puede resultar interesante porque queramos dar una experiencia muy inmersiva en nuestra aplicación y a lo mejor podríamos poner la Status Bar traslúcida en vez de completamente transparente. Bueno, hay muchas opciones, pero en este caso te quiero enseñar cómo podrías salvar esas barras en el caso de que lo necesites para colocar tus elementos de UI en otras posiciones. Para ello hay algunos Composables que tienen un argumento que se llama Window Insets donde le podemos definir cuál es el inset que vendría a ser el espaciado que tenemos que dejar para no tapar los elementos de UI. En el caso de Lazy Vertical Grid, si nos fijamos, no tiene ese argumento, pero no pasa nada porque lo podemos replicar con el padding. Lo único que tendríamos que hacer aquí, por ejemplo, sería un modifier, igual a modifier.padding y ponerle un top padding. Vamos a inventárnoslo de 32dp. Esto está salvando la Status Bar, pero obviamente no debería ser así como lo hacemos, sino que tendríamos que conocer la altura de esa Status Bar para salvarla. Para ello lo que podemos hacer es utilizar los Window Insets. En los Window Insets, al igual que en el padding, también podemos definir cuál es el inset que dejamos en cada uno de los extremos. Pero también tenemos el objeto Window Insets, asegúrate de coger el de Compose, donde podemos llamar a una property de extensión llamada Save Drawing. Esto nos va a dar unos insets con el área de pintado segura, de tal forma que si utilizamos este área de pintado no vamos a tapar ninguno de los elementos de navegación. Pero obviamente los insets y el padding no son lo mismo. Lo que sí tenemos es una función de conversión llamada AsPadding Values que nos permite convertir los insets en un padding. Ejecutando esto vemos que de esta forma ya nos salva tanto la Status Bar como la Navigation Bar. Pero imagínate que lo que queremos es salvar solo la Status Bar y no la Navigation Bar para que los elementos sí que pasen por debajo. Al final la Navigation Bar sí que puede quedar un poco más integrada, no tiene información importante que necesitemos ver. Lo podemos hacer sustituyendo este Save Drawing por Status Bars. Simplemente con esto utilizará solo el Window Insert, la parte de las Status Bar y se olvidará de la de Navigation Bar. Y fíjate que ahora la parte de la Navigation sí que está totalmente integrada. Pero volviendo atrás, ¿qué pasa con el Scaffold? El Scaffold por defecto ya hace su magia y fíjate que por ejemplo la Top Up Bar ya está pasando por debajo de la Status Bar. Cuando cambia de color en el scroll también cambia el color de la Status Bar. Y esto es porque el Scaffold por ejemplo sí que tiene un Content Window Insets y por defecto tiene ya un valor asignado que en este caso utiliza el System Bars for Visual Components. Y si entramos veremos que lo que utiliza son las barras del sistema. Es lo mismo que llamar a Window Insets.System Bars que en este caso sería tanto la Status Bar como la Navigation Bar. El Save Drawing incluye algunas más. Fíjate que aquí aparte de incluir la System Bars lo junta con el IME y el Display Carout. Tampoco merece mucho la pena entrar en detalles pero en general te servirá con el valor que le da por defecto. Si no, en cualquier caso le puedes asignar aquí en el Content Window Insets el que hemos usado antes Window Insets.Safe Drawing. Esto realmente no aplica el área segura al Scaffold como tal para que el Scaffold sí que pueda pasar por detrás de la Status Bar y de la barra de navegación sino que lo que hace es pasárselo a través de este Padding. Y entonces al aplicar este Padding a los elementos por ejemplo aquí le estamos añadiendo el Modifier.Padding a Lazy Vertical Grid este Lazy Vertical Grid ya no ocupará las partes de la navegación. De hecho, si yo comento este Modifier veremos que aparte de no preservar el Padding para no ponerse por debajo de la Top Up Bar ahora tampoco está dejando el espacio blanco por la parte inferior. Realmente entonces aquí nosotros debemos decidir cuáles son las partes con las que queremos trabajar. Podríamos decirle aquí al Window Insets que en vez de utilizar el Save Drawing utilice el Status Bash. De esta forma la Navigation Bar no la incluirá en este Padding y cuando lo ejecutemos conseguiremos el efecto que estamos buscando. Esto tiene un pequeñísimo problema que es que cuando llegamos al final aquí no se ve porque la parte de abajo es del mismo color pero los últimos elementos estarían tapando la barra de navegación. Lo ideal y perfecto sería que esto siguiera haciendo scroll para dejar el espacio de la barra de navegación al final del todo. Pero esto también lo podemos conseguir si volvemos al Save Drawing para que tenga en cuenta ese espacio y en vez de aplicarle a Lazy Vertical Grid el Padding en el Modifier se lo aplicamos en el Content Padding. El Content Padding es un Padding que se le da a las Lazy Lists que se pone por la parte superior y por la parte inferior de la lista pero que scrollea junto con la lista. Es decir, no es un Padding permanente sino que es un Padding que está dentro del propio contenido scrolleable de la lista. Fíjate que si yo ahora me vengo aquí y lo vuelvo a ejecutar veremos que ahora sí la parte de arriba es correcta la parte inferior también está dentro de nuestro contenido y si vamos hasta el final deja este espacio que antes no estaba de la barra de navegación. Ahora hemos perdido los 4DPs que tenía yo puestos lateralmente pero bueno, o bien podríamos crear una combinación de varios Paddings no hay una función por defecto pero la podríamos crear o si no, añadirle el Padding horizontal aquí directamente 4DP de tal forma que nos quedemos con una UI similar a la que teníamos previamente pero ahora el Padding está insertado dentro del propio Lazy Vertical Grid y funciona tanto arriba como abajo. Así que ahora ya sabes cómo utilizar la pantalla completa y el concepto de InSets y cómo aplicarlos en función de lo que necesites. Te dejo en la descripción un enlace para acceder a esto en formato escrito y que puedas copiar y pegar y te dejo por aquí un vídeo sobre los temas en Jetpack Compose por si no conocías cómo funcionaban que puedas profundizar más en este tema. Dime en los comentarios qué te ha parecido suscríbete y nos vemos en el próximo vídeo.